Si mejoras estas cosas, el tiempo que vas a tardar en mejorar tu aldea nocturna se podría reducir a la mitad, así que de verdad tienes que hacer lo que te acabo de decir. El mejor consejo que existe en Gras of Clans es que debes utilizar todo lo que el juego te proporciona, incluido evidentemente la aldea nocturna. En esta nueva serie que vamos a iniciar en este canal, cada semana vais a tener un vídeo sobre la aldea nocturna. Realmente creo que no sois lo suficientemente conscientes de lo importante que es ver esta serie y mejorar rápido la aldea nocturna. Es la clave para que tu aldea principal mejore mucho más rápido. Y es que en este primer episodio os voy a explicar lo más importante para mejorar tu aldea nocturna de forma rápida. Tres consejos, tres claves que desde hoy mismo puedes aplicar que van a hacer que tu aldea nocturna pase al siguiente nivel. Empecemos ya. Primer consejo. Y de verdad tienes que seguir al pie de la letra cada uno de estos tres. En el primer consejo, tu prioridad absoluta va a ser conseguir a Bob. Bob es el sexto constructor que existe en Clash of Clans. Un constructor que si logramos conseguir nos va a permitir tener un constructor extra en nuestra aldea principal. Y como bien sabéis, los constructores son la clave más importante que existe en este juego para mejorar rápido en esta aldea de aquí. Hay muchos trucos muy importantes para que el proceso para conseguir a Otto, estos cuatro desafíos, se hagan mucho más rápido. El tema es que no te lo voy a contar en este vídeo, te voy a contar en siguientes episodios de esta serie. Evidentemente te recomiendo que te suscribas. Lo que sí que te voy a explicar hoy es el consejo general más útil para poder conseguir rápidamente a Otto. Y es que aparte de los trucos que te voy a contar en los siguientes episodios de la serie, que son muy interesantes que apliquéis en cada uno de los cuatro desafíos para conseguir a Otto, a términos generales la clave es completar los cuatro desafíos a la vez. No empezar por el primero y poco a poco iros completando, sino estar completándolos los cuatro a la vez. Si nos pide perfeccionar tres edificios en la aldea principal, pues desde ya nos centramos en intentar perfeccionarlos. Pero si como a la vez nos pide tener una tropa a nivel máximo, no a nivel 18 en la aldea del constructor, ya desde el principio vamos a escoger una tropa que recomiendo que sea el cañón con ruedas, una tropa súper útil, versátil y que vais a utilizar durante mucho tiempo en vuestra aldea nocturna. Y en definitiva vais completando los cuatro desafíos a la vez. Pero tu prioridad es conseguir a Otto lo antes posible. Ahora vamos con el segundo consejo, también el más importante para mejorar en esta aldea nocturna. Y es que lo más importante y lo más recomendable que puedes hacer en tu aldea nocturna es mejorar lo que importa. Centrarse en los tres edificios que te voy a explicar a continuación para que de alguna forma los priorices al principio de tu nivel en la aldea nocturna para que puedas mejorar mucho más rápido. Primer grupo de edificios serían los almacenes y extractores. Una gran opción especialmente para poder ir bien en cuanto a recursos a medida que vas mejorando. Al mismo tiempo tener una buena fuente de recursos pasivos, teniendo en cuenta que los recursos en gran parte los estaremos consiguiendo en el ataque y llegar a un punto en nuestro día que ya no vamos a poder conseguir más recursos, tener una buena fuente de recursos pasiva como son las minas y extractores es una gran opción para que hagas en tu aldea y que lo hagas rápido. Pero para mí sin ninguna duda el edificio más importante que debes mejorar especialmente al principio es la torre del reloj. Sobre todo porque evidentemente al principio únicamente vas a tener un constructor en toda tu aldea y de alguna forma vas a tener que estar aprovechando al máximo el tiempo. De hecho, muy relacionada con la torre del reloj, es muy importante que compres siempre que fueras pócimas del tiempo. Y es que las puedes conseguir en las ofertas semanales mediante las medallas de asalto. Una buena compra, no muy cara, pero esencial para tu aldea. Y que al final si únicamente tenemos un constructor, lo que nos interesa es acelerar ese proceso. Y ahora vamos a lo que te gusta, las defensas más importantes del aldea nocturna. Y es que en los primeros compases en esta aldea nocturna, en los inicios de cualquier aldea nocturna, el machacador es una muy buena opción. Al final el gigante va a ser una tropa muy frecuente con la que vas a ser atacada. Entonces tener una defensa como el machacador, una defensa extremadamente útil para que puedan aniquilar este tipo de tropas, es realmente recomendable. Pero es que hay dos más muy importantes. En segundo lugar recomiendo muchísimo el carbonizador. Es una defensa muy potente y realmente está completamente rota para la mayoría de las tropas que existen en la aldea nocturna. Es una defensa que hace un montón de daño y que cuando la priorizas se nota un montonazo. Así que desde aquí te recomiendo que la mejores. Y evidentemente no nos podemos dejar las bombas aéreas. Al final también nos van a estar atacando bastante con tropas aéreas y tener una buena defensa aérea, como por ejemplo son las bombas aéreas, es muy recomendable. Si mejoras estas cosas, el tiempo que vas a tardar en mejorar tu aldea nocturna se podría reducir a la mitad. Así que de verdad tienes que hacer lo que te acabo de decir. Pero es que ahora viene lo más importante de este vídeo. Algo que la mayoría de vosotros es lo que más me pedís en los comentarios en Discord en todas partes. Y con razón porque es lo más importante. El ataque. Y es que el ataque es la fuente principal por donde vamos a estar consiguiendo recursos en la aldea nocturna. Y de entrada ya os voy a decir que sí. Subid copas. Subir trofeos es muy recomendable en la aldea nocturna. Vas a acelerar mucho el proceso de mejora de la aldea. Al final cuantos más recursos consigas por tus ataques, más vas a notar esa mejora más rápida. Ahora bien, tiene matices importantes que debes conocer sí o sí. Si no de lo contrario podrías estar haciendo las cosas mal. Y es que evidentemente hay muchísimos ejércitos para cada uno de los talleres en la base del constructor. Y aprender a conocer cuál es el ejército perfecto para vosotros no es del todo fácil. Por eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Contároslo poco a poco. Y es que lo más importante, aparte de conocer los ejércitos brutales que te voy a explicar en esta serie. Tienes que entender que te debes adaptar al juego. Y esta es la clave para que tus ataques se vean muy fortalecidos. Esto, señores y señores, es el meta. Que para la gente que no lo sepa, es básicamente el estado de balance de las tropas de Clash of Clans. El meta es algo que dictamina que tropas están más fuertes que otras. Y es que por mucho que Supercell, la empresa que está detrás del juego de Clash of Clans, intenta siempre mantener un balance perfectamente equilibrado con todas las tropas que existen en el juego, es algo realmente muy complicado de conseguir. Por lo que siempre van a haber tropas que van a estar por encima de las demás. En el momento en el que se hagan rebalances de tipos de daño, cuánto daño hace uno, cuánto daño hace otro, siempre, siempre, siempre van a haber tropas que se van a ver beneficiadas. Y es ahí donde si haces clic en el vídeo que te dejo a tu derecha, en el momento en el que esté publicado, evidentemente, aprovechando lo que te acabo de contar y los trucos brutales para mejorar tus ataques que te cuento en el segundo episodio de la serie, haciendo clic a tu derecha, es donde te vas a convertir imparable en la aldea nocturna. Suscríbete, haz clic en el vídeo, no te tienes que perder.